Y ahora vamos para la parte favorita mía que es la parte de los cosméticos. Bueno, vamos a la heladería aquí en Río Piedra. Sí, todos serían para llevar. Sí. De verdad, mis amores, ustedes están en Río Piedra. Literalmente cerca de los perros de Río Piedra. Tienen que visitar esta heladería. Llevan muchos años aquí. Y yo supe de esta heladería gracias al chico, el que me traía aquí. Y pues miren, de verdad que tres mantecados por $7. Bueno, helados. Por $7 están súper, súper buenos. Oh, sí, se ve verdecita. En el día de ayer estuve echándole un abono. Bueno, mis amores, y ustedes vieron cómo se ve la sápila. Y de verdad que estoy sumamente contenta porque le compré esto que es un succulent plant food fertilizante para plantas suculentas. Y también aparece pues el aloe vera, el cactus. Lo compré más por mi cactus. Les puedo decir que la sápila ahora tiene un verdor súper bonito. Así que, no sé, quien tenga sápila en su casa, o cactus, o suculentas, miren. Pueden comprar esto porque se ve súper bonita la sápila. Tengo por aquí, en T-Max de Plaza Carolina, de marca Morphe. Ahí está esta paleta que está súper bonita. Pase de Morphe. Y están los dos tonos. Y el precio es $5.99. Mi paleta de Morphe que me la iba a comprar porque los tonos están súper bonitos. Vieron por aquí la parte de atrás. Y están en $8.99. También, no sé si os observan que también hay de Sephora aquí. Estos lip gloss me parecen súper bonitos. Creo que lo puedo estar tomando. No sé, todavía estoy ahí indecisa. De Morphe también. La 35G. No me encantan las colores que están aquí. Y están $20. Pero, o sea, si tú no tienes una paleta con tonos neutros amarillos, pues esta paleta está súper bonita. La de MAC. Ustedes saben que las pestañitas de MAC son un poco más caras. Están en $8. Originalmente creo que estaban como en $20 o $15. Aquí están las paletas de Stila. No es mi marca favorita en maquillaje. Pero, por si alguien la gusta, está Fissian Formula también. De Cream. Es una marca que lo utilizan mucho también los coreanos, he visto. Y hay muchas cositas más. Está Marc Jacobs. También. Y hay muchos productos. Miren, este es de MAC. Que son los labiales. Y pues yo estuve tomando unas cositas de Morphe. Porque me gustan. Así que, no, ya lo saben. Por aquí también hay productos. Hay delineadores. Hay máscaras. Está el caballo. Y, pues, está en $35. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Mi gente. Lo que ya acabamos de encontrar es que, mira, me salvé. Para el que no sepa, me salvé. Es una tienda bien barata que hay en Puerto Rico. Venden muchas cosas ahora de casa. Y veo que, uy, en el fondo veo maravillado. Voy a entregarle por aquí un poquito. Espero que por la música que se escuche no me hagan nada en el video. Pero voy a estar cortando un poco. Estoy aquí en la parte de casa. Y miren todas estas cositas que hay. Y, mi gente, guau. Guau, guau, guau. Ay, qué lindo esto. $9. Este está en $12. En $12. Y este está en $9. Guau. Y miren todas las cositas. Todos los cuadros. Estoy bien sorprendida. Guau. Estoy sorprendida de lo mucho que ha crecido la tienda. Me salvé. Porque antes, los que son de Puerto Rico, saben que me salvé. Era una tienda que no tenía productos de calidad o whatever. Pero ahora veo que han cambiado toda su mercancía, todo su concepto. Y estoy súper emocionada. De verdad. Voy a seguir viendo cositas y lo que me llama mucho la atención, pues se los voy a estar mostrando. Pero obviamente vamos para la parte de maquillaje porque ustedes saben que es lo mío. Así que, nada. Ay, no, no, no. Es que yo estoy aquí vuelta loca. ¿Vuelta loca? Miren todos esos cuadros bonitos que hay. Aquí hay más. Para los que son amantes de los espejos. Miren la variedad. 30 dólares. A ponerlo donde mismo o como mismo estaba para que no se caiga. Ustedes tienen que pasarse por esta tienda. Sí se tienen que pasar por aquí y ver todo lo que hay porque hay muchas cosas. Y esto no es pagado. Literalmente yo no venía ni para aquí. Ni sabía que estaba esto. Edredones. Está súper bonito. Y todo el mundo se queda mirándola. Mi gente, miren toda la variedad de luces. Que ahora ya ven hasta luces. Miren esta silla. Para mi estudio de maquillaje. ¿Cuánto está? Ok. 50 dólares. Pasamos, pasamos. Para los que tengan negocio y todo eso, que ponen en las paredes cosas de grama. No sé si es que ustedes se ven, pero toda la variedad que hay. Y están en 8 dólares y 5.99 los que están acá. Lamparita. Ay, este está súper chulo. ¿Cuánto está? 25 dólares. Un poquito overpriced. No sé, quizás. Pero miren esto, qué bonito, gente. Esta lamparita está en 1 y medio. 150 dólares. Está. Está. 14 dólares. Creo que veo 14 dólares. No sé si ustedes también lo están viendo. Pero es 14 dólares. Supuestamente. Mira todas las alfombras que hay también aquí. Aquí hay cortinas y cosas así para la casa. Entre 20 dólares, 23. Depende del estilo. Alfombrita. Ay. Y se agradece. Gracias, me salvé. Porque además que los tienen así enrolladitos para que saber que son nuevos nuevos. Tienen las muestras y la gente no tiene que estar abriendo y dañando las cosas. So, aquí pueden ver, tocar. Están en 50 dólares. Y mira los diseños que hay. Creo que todas están en 50 dólares también. Me encanta. Me encanta. Yo estoy haciendo este vlog. Y créanme que la gente se está quedando mirándome. Pero yo creo que ya he perdido como que. No sé. No me importa si me hubieran amado. O si piensan que estoy loca. Bueno. Esto va por la parte de cosas del hogar. Y hay muchas cosas. No me importa. Tiene que haber. No me importa. 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 hay hasta zapatos mis amores no son los más bonitos pero creo que es un resuelve verdad para la situación que estamos pasando y dólares hasta el momento veo que hay un 3 dólares para los que sean fanáticos de las cosas así de juegos y coleccionar los pop y esto ahora guau mi gente he visto por lo menos ahora tiene la parte de y lo que puedo decir por encimita por lo menos las bases están al precio que siempre han estado está también está al precio que siempre he visto en water foundation están en 9 dólares que siempre lo he visto en eso las bolitas también básicamente tienen un montón de productos ustedes saben que estos labiales no me gustan pero igualmente para quien lo guste está en 8 dólares 99 centavos y hay básicamente de todos colores hay rímeos y veo que están bastante bien surtidos me gustó así que sí milani bueno milani veo que tienen buenos productos tienen cositas de labios que los de labios son muy buenos me gustan ellos y pues no no sé hay cositas que ya creo que ya lleva tiempo en las tiendas pero igualmente hay variedad que le gustan milani pues se va a enseñar algo rapidito ejemplo estos labiales están bueno si esto es la vela están entiendo 29 los primeros están 10 dólares las brochitas están 12 a 25 no era 29 los primers y todo eso las bases están en 10 dólares y los polvos están 12 dólares y los concilios están en 12 dólares creo que aquí están un poquito más caro no sé no me acuerdo pero creo que igual que estamos parados ahora ustedes saben que esta es mi marca favorita que es wet and wild y oh my god ellos están bien surtidos no les puedo asegurar que no me vaya a comprar nada porque veo muchos productos bonitos he visto que estos labiales están super trending y que a muchas chicas les gusta en tanto en youtube como en instagram he visto muchos reviews super buenos y también he visto super buenos reviews de este concealer que es nuevo está en 4.99 no sé si comprarlo porque tengo concealer nuevo de ELF pero he visto buenos reviews de este así que si ustedes lo ven por ahí pues no duden en compréselo si son de piel grasa ok ay miren mi polvo este es mi polvo bueno este es el banana pero el que yo siempre uso es el translúcido que está en 6 dólares 99 centavos o que ya sé que lo puedo comprar aquí porque aquí está más barato que en Walgreens la base está en 7 dólares que siempre está en ese precio y los primer pues y todo está al mismo precio básicamente y por aquí miren mis amores lo que yo les digo esta es la brocha que yo siempre utilizo para mi maquillaje y está un dólar 9 centavos so que la pueden conseguir aquí creo que todavía en Walgreens está más barato a 99 centavos o un dólar no sé si pues van a dar si todo eso hayan cambiado pero nada aplicar también dos las máscaras que yo les recomiendo esta que es buenísima no es como que te van a dejar las que estén bien brutales de las que se van a anotar pero por el precio a 3 dólares hace un buen servicio por así decirte y por aquí ustedes saben que yo siempre utilizo esto bueno estoy obsesionada con el que me encanta y es el mismo precio que en Walmart y en Walgreens así que ya lo saben yo actualmente estoy utilizando este y es súper bueno me gusta y 9 dólares eso fue lo que me estuvo costando en CVS Música Música bueno ahora estoy en Beauty Hall by Coty que hay como que esas tres marcas aquí mezcladas y no sé si se acuerdan pero este polvo yo lo utilizaba en mis videos ¿verdad? comenzando en YouTube y es un buen polvo lo que pasa es que tiene un olor muy fuerte y puede ser que te deje la cara un poquitito más blanca de lo normal así que pero para resolver si eres principiante te lo recomiendo o si no te recomiendo el de Wow Wow que es el polvo que ese sí te va a gustar sí o sí el translúcido y por aquí hay más cositas ay Jordana está pelado ay Jordana es que yo quería bueno estoy aquí en la parte de Jordana pero creo que estaba muy en descuento en muchísimas cosas así que pues nada llegué tarde está bastante vacío y wow este blush se parece muchísimo o este se parece muchísimo al de Dior creo que lo voy a dejar de empantear por aquí el que es el backstage creo que en color se parece bastante no estoy segura pero ¿a cuánto están? 75 centavos es que los cojo los dos creo que sí y bueno aquí pues por colorina pues hay bastantes también productos ¿y qué es esto? un lip tint matte lip tint what? pero ¿cómo es un lip tint? esto me está llenando mucho de curiosidad ¡ay! 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 pónganlo si a alguien se le cae pónganlo en el donde va y bien puesto no hagan esto no hagan eso ponlo en donde va se le cae ya todo ya lo tengo ok bueno pues este lip tint me llena mucho de curiosidad porque nunca lo he visto está a 3 dólares estos lipsticks ¡wow! 1.99 qué bonitos colores qué bonito color este qué bonito color me gusta bueno pero aquí están viendo todo las paletas de sombras aquí están los ¿qué es esto? scoop bueno esto es para hacer contornos y todo eso también hay más paletitas hay más bases y máscara que yo probé esta máscara pero no me encantó so no la voy a comprar no sé si coger estos dos que están baratos creo que sí vamos a ver si no hay mínimo la TH y para la que estén buscando es el blower aquí lo pueden encontrar hay muchos no 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 Bueno mi gente, ya voy a la tienda No voy a comprarle un momento nada porque tengo que ir a otra tienda Que es lo que yo venía Y por si acaso me decidí comprarle Pero hay muchas cosas Me la voy a cortar porque hay música ¿Quién en su niña no le compraba Y hay chancletas aquí de plástico que olían Literalmente a plástico Creo que a todo el mundo Y como ven todavía existe Debería entrar Porque veo que hay unas chancletitas bonitas Ahí si entro después Aprovecho de mí porque está bien Pero hoy en base del mall So Por eso vengo Ay este valía habitana Este que está bien Yo compro siempre bien barato ahí Así que si alguien quiere comprarse un trajecito O accesorio ahí siempre están barato Les voy a mostrar un poquito el mall Y estoy en secret Como me encanta Yo aquí cuando niña compraba dos bultos de la escuela Marca Roxy Así que Telenle si ustedes también comproban bultos Roxy para la escuela Miren esta tienda para dos niñas Veo muchas cositas Vamos a ver aquí Miren para ver que son freaky Les gustan todas esas cosas de muñequitos Ay Mis sobrinos quieren algo de Spongebob ¿Habrá algo? Voy a buscar yo Para los que están preguntándoles el trabajo Siempre sobre esto Les voy a decir que los consigan aquí Sus hijos están bien en fiebra con esta cosa Si ustedes lo explotan así Por este lado Y aquí lo hacen así Ya saben dónde conseguirlo Curiosity en Plaza Carolina Muchas cositas Miren todo esto Juguere gente O sea miren esto Miren esto Ay que lindas Yo amaba las Barbies gente Las amaba ¿Cuánto está? 15 dólares No están mal Por aquí Por aquí Ay Yo cuando chiquita gente Amaba tener cositas de cocina Miren que chulo Yo lo quiero ¿Cuánto está? Miren 13 dólares Ok no se ve Pero está en 13 dólares Yo les voy a ser bien sincera Yo amo las cosas Los juguetes de niños Los amo de verdad Yo quiero ser niña de nuevo Me lo quiero comprar todo Todo Qué lindo Qué lindo Está bastante bien la vienda Del 1 al 10 Que soy como un 7 Está bien Están desde 40 Dólares 20 10 Y 19 20 dólares Bueno Ahí está la tienda chulería Vamos a entrar A ver qué encontramos ¿Qué quieren para ponerse un mascarilla? Miren Aquí lo van a encontrar A 2 dólares A 2 dólares Miren todo lo que hay Lo pueden conseguir De cintitas Para los niños Todas esas están a 2 dólares Y tanto que me lo preguntan en el trabajo Ya que hay un montón Me gusta esto Este me agrada No sé por qué Pero me gustó Bueno Ya estoy saliendo de Chinatown Realmente no grabé la vienda Porque estaba como que bien pendiente A ver si me han cerrado algo Y como que No sé No me gusta grabar cuando No me siento cómoda So Nada He salido de la tienda Pero de la tienda Antes no Y que me mostré chulería Compré Estas Bunkers Que están bien de moda Y me costaban 3 por 2 dólares Están súper baratas No había dorado Lo único que compré Una que tiene como rosita Que son colores pastelitos Y otra que tiene dorado Y trateado junto Así que ya lo saben En 2 dólares Están chulerías Eh, casa Carolina No 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 Gracias por ver el video.